Mírame, soy una bruja Yo soy una cabalaza, mírame Groserísima Ven, ponte aquí, mírame, 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 mírame para allá, mírame para allá ¡No! Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Among Us Claro que sí, pero la diferencia es que estamos en Roblox Tú te dirás, esto es Roblox, ¿cómo es esto? Mírame los ojos Ok, no tengo ojos Y estamos con Carolina, Carolina, hola Hola, chicos, hola Bueno, perdón por el micrófono tan pedorro que tiene, pero es lo único que quedaba Esto es Among Us en Roblox y vamos a jugar la primera partida Así que espero que les guste, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos Y ya saben que mis redes sociales están en la descripción y que hago directos todos los días Así que, si más nada que decirle, eh, 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 no metemos a partida Oye, pero espérate, espérate, espérate ¿Por qué tienes el húgula en la cara? Ok, ¿por qué tienes el húgula en la cara? Porque tienes... Ok, este está muy cerca Espérate, Carolina, 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 alejate, Carolina No, 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 ok Se fue, se fue, se fue, se fue Ok, escúchame Vamos a hacer las misiones, vamos a hacer las misiones Pero, escúchame antes que da algo Dime si eres la asesina en ese preciso momento Porque si eres la asesina terminamos nuestra amistad Carolina, tengo que decirte algo sinceramente Escúchame, 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 escúchame ¿Qué pasa? El hijo que tengo encima... No, alejate, alejate El hijo que tengo encima es tuyo Ok, bye No, ya, ven, vamos juntos a hacer las misiones Ven, Carolina, ven, corre, 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 corre Ven, ven, ven Ey, mira, este es el área de laboratorio Espera, te voy a hacer la tarea de laboratorio Ahí está A ver, ajá Ven, 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 ven Súbete, 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 súbete No, 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 yo te vi... Oh, my God Ok, déjeme decirle... Es el impostor Espérate, te tengo que decir lo que está... No, 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 ese no se acerca Cuidado No, 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 no Cuidado, cuidado Ok, señorita, soy su doctora Usted padece de tontitis Ya lo sabía Vámonos, mora Ok Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Vámonos Mora, creo que vi uno con un arma Es morado, creo que... No, 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 no ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se lo ha visto o no? No, no es, no es Ok Porque tiene una pata de un color Y tiene el cuerpo de otro color Ya sé Y esa es la parte del reactor ¿Se podrá ver aquí? Lo mató, lo mató No, 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 ¿cuál es, cuál es? Es el patarraras, es el patarraras Corre, 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 corre El patarraras Todos están siguiendo el patarraras Carolina, Carolina, Carolina Pero Carolina, escúchame Escúchame, vamos a dejar esto Pero Carolina, escúchame Vas a dar tu cuerpo por el mío Carolina, vas a dar tu cuerpo por el mío Quédate atrás Quédate atrás Adiós No, Carolina No, Carolina Tenías que dar tu cuerpo por el mío Carolina, da tu cuerpo por el mío No, mora Eres muy mal, tío Vámonos, vámonos, cabalaza Vamos, cabalaza Corre, corre, corre Hay que hacer la misión de la gasolina Mira, la que va a hacer en tu mano ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero dónde es la gasolina? Aquí detrás Aquí, eso son los meteoritos Eso son los meteoritos Acá, acá, acá Guíame, mora Guíame, guíame Sígueme, sígueme, sígueme Ay, ¿qué es esto? Es de las plantas Ey, eso está muy genial No, no, me caí ¿Ah? No, no, no Pensé que eras tú Es que ese tiene algo en la mano Mira, 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 mira Pero yo soy una cabal No, no Acá nadie nos ve Nadie nos va a matar Ay, mi sombrero sí se ve Mi sombrero sí se ve Tengo uno encima mío No, no, no No hay nada mío No hay nada mío Espérate, mejor salga No, no, no Salte, 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 cabalaza No puedo Salte Salte Mora, ayúdame Ayúdame Caro, Caro, Caro Salte Mora Caro, solo tienes que saltar hacia arriba Mírame donde estoy Caro, te tengo que dejar Caro, te tengo que dejar Mora, no me dejes Pero salta No me dejes con este sufrimiento Salta, que el otro lo tienes allá a la derecha Y te va a matar Salta Ah, voy a sentar por el otro lado No, mi Ah, pero ¿por qué todos tienen gasolina en la mano? Mira, aquí, aquí, Mora No, ese tiene un cuchillo El de, el de, el de, el de las alas Corre, 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 corre Espérate, espérate, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta No nos puede matar Ok, no, 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 no El de las alas está aquí Espérate, espérate No, no, no No, corre, corre, corre Vamos a electricidad Vamos a electricidad Corre, 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 corre Nuestra pensión es la electricidad Corre, 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 corre Deja ahí, deja ahí, deja ahí Dios mío, Dios mío Ya no estoy corriendo Carolina, corre Carolina, aquí corres Yo estoy corriendo, Amora Estoy en electricidad, estoy en electricidad Espérate, 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 corre, corre, te voy a salvar, te juro que te voy a salvar Te juro que la gano por ti, es que la gano por ti Uy, no, 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 me sigue, me sigue, me sigue ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Eres la última esperanza de este mundo, Karen No, 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 no Espérate, espérate, que creo que tienen que traer gasolina Creo que tienes que llevar gasolina al reactor Dios mío, Dios mío Hazle la 2314, muere, tú sabes cuál es la 2314 Espérate, 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 es que te voy a agarrar esto No me deja agarrarlo, no me deja agarrarlo, no me deja agarrarlo Dios mío, no me sigue No, sí me sigue Ay, Dios mío Pero es que, pero es que, pero por qué te mueres Mora, no mires atrás Mora, corre como no hay un mañana Está ahí arriba Corre Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba Ya lo sé, ya lo sé, le estoy dando la vuelta, le estoy dando la vuelta Son dos segundos, son dos segundos, ganamos, 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 ganamos Dios mío, ganamos Tengo un pistolo No, 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 ahí, 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 pégale, pégale, pégale Listo, 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 matamos a uno Espérate, atrás, 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 el blanco, el blanco El blanco, el blanco, sí Dios mío Son muy buenas, somos muy buenas, somos policías Somos policías Que se meta con, mira, ponte acá, ponte acá, ponte acá Ponte al lado mío Somos policías en Among Us Es que somos buenísimas Bueno, ya vámonos Mira No, no, ese me disparó El morado me disparó ¿Quién, quién, 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 qué cuchillo? El morado me disparó, no tenía cuchillo No, tiene cuchillo Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Muero, ¿por qué? Él no era, no, es el azul No, me mataste tú Me mataste tú ¿Por qué me disparas? Somos policías nuevamente Así que vamos a, vamos a tratar de que todo esté a salvo No, no, hay un cuchillo ahí Hay un cuchillo ahí El de globo, el de globo, el de globo, el de globo El de globo, mátalo, mátalo Pero a mí no, atrás A mí no, el de atrás Dios mío, Dios mío Listo, muerto Muy bien Pero no le dispares a toda la gente Así sea No, ay, Dios mío Vamos a perder Pero todos eran, todos tenían cuchillo Mora, mora atrás Mora, mía, mora Mátalo, mátalo Nada, nada Somos policías pero le estamos dando a gente inocente Dios mío, ganamos Ganamos Matamos a todos hasta los inocentes Te lo dije, te lo dije Pero es que somos muy malas, Dios mío Ok, nuevamente somos policías Vime, sígueme, sígueme, sígueme Ok, mora Sígueme Vamos, vamos a investigar las zonas Vamos a investigar las zonas A ver si encontramos algo de impostor Este, este, este de aquí De sombra Hay que pedirle los documentos Cuídale los documentos Señor, dame tus documentos Señor, dame tus documentos O te fusilo Señor No quiere, ah, no quiere Fusíralo Segura, segura Segura, segura Toma, toma, toma Toma, toma ¿Y si eres inocente? Pues no nos hizo caso Vamos a otro lado Dios mío, acabamos de matar a un inocente por esta mujer Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a buscar otro Corre, corre, corre Ok, hay que revisar muy bien las zonas Hay que patrullar Aquí no hay, aquí no hay Oficial, oficial amarilla Aquí no encontramos a nadie Por el lado Por esto son las Por esto Venga, venga, venga Oficial Mora Cheque las cámaras usted Las cámaras Yo las vigilo A la madre Estas cámaras me están dejando sin vista Uy, Dios mío Cámaras Apagadas Adiós Esas cámaras Me fusían los ojos Ok Venga, venga Uy, ese tiene pistola El de ahí El dinero Ok Ese es Nuestro compañero Policía Patrullero Le fusilo Lo fusilo Lo fusilo Mora, no Atrás, Mora Atrás tienes a alguien No, ese tiene Ese tiene pistola Ese tiene pistola Pero ¿Por qué me quiere matar? Me quiere matar ¡No, se está disparando! Dispara el ese Ay, pues ganamos ¿Qué? Matamos a todos los impostores No, creo que nos matamos A los buenos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío